Normalmente vamos a dar posesión de cargo a estas distinguidas ciudadanas de nuestro departamento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los de la noche de hoy corresponde, dentro de la ciudad de Reguera, reconocimiento al doctor Néstor Peltarena Gardena. Gracias por ver el video. Gracias. Antiguo comerciante que comenzó su vida en el medio rural de una vida honorable, sencilla y de cristiano que colabora. Nuestro cuarto homenajeado, la señora Constancia Silveira de Rodríguez. Gracias. 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 Lina de Corrado. Tenemos nosotros a Evercarte Cartoso Lucas. Filipe Pico de Juan Víctor, la cooperativa de las más antiguas y la que más... ...hijo de padres de la sexta sesión de Arquitería de Rebega, que siempre hablaban con el trabajo de las niñas en San Rejón a la Villa de Minas de Corrales. Desde muy joven, su privilegión fue la naturaleza, el campo, los montes, las sierras, la tierra... ...lamentablemente no está presente. No sé si hay alguna relación, cuando se quiere que el doctor tiene la reacción de Arquitería 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 de Arquitería. ...lo que se han reunido para este humilde y sencillo nacimiento, que lleva en el corazón, de la secretaría de Arquitería de Arquitería de Arquitería de Arquitería. ...compañados, de las conclusiones y los fundamentales en la misión. ¡Gracias! Aplausos Gracias. 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 Invitamos al doctor José María Ferrarri, en relación de ProNASAP. Gracias. 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 Estamos junto al maestro Atanasildo Viera, integrante de la comisión departamental del ProNASAP. Ha sido una jornada muy especial esta para homenajear a la gente de la tercera edad, ¿verdad? En verdad que sí. Y una modalidad distinta que realmente merece el aplauso de todos. Porque hasta ahora la norma era esperar que falleciera la persona para rendirle los homenajes necesarios. Creo que hoy día hay un grupo de personas por su esfuerzo, por su dedicación a la sociedad, que merece la necesidad de un reconocimiento en vida por sus méritos, por sus atenciones. Esta vez el interior del departamento estuvo justiciariamente representado, podemos decir así. Pero exactamente lo que buscamos es no solamente concentrar en la capital, sino distribuir en los distintos lugares donde hay personas dedicadas a la comunidad y al trabajo social. Y lo merecen que se lo recuerde como lo de esta noche. Lo felicitamos por la designación y esperamos que tenga un buen trabajo junto a su compañero de comisión. Mucha suerte. Muchas gracias por la atención. El interés fundamental nuestro es buscar la integración en la sociedad en forma positiva y amplia de un grupo muy grande de personas que están en condiciones de poder brindarse y seguir brindando su experiencia y su trabajo. Y le va a ser bien a su formación física como a su formación espiritual. Gracias por la atención de usted. Muy amable. Gracias. 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 Maestro, una jornada muy especial la que hemos vivido acá. Efectivamente. Para los tranquerenses es un día muy significativo. Un día que nos llena de emoción, de alegría y de satisfacción porque toda la comunidad de nuestro querido pueblo le está rindiendo un justo homenaje, nuestro reconocimiento sincero a estos seres queridos que tanto se brindaron a nuestras familias y a toda la comunidad de tranqueras. Sabemos que muchas otras personas son merecedoras de este homenaje, pero pienso que nuestro querido maestro Beltrame y Juan Raúl representan muy bien a nuestra comunidad. Recién hablábamos con el maestro Viera que esta es una forma no solo de homenajear y reconocer y agradecer lo que ellos hicieron por sus respectivas comunidades, sino que también de reinsertarlos en esa misma comunidad de que ellos todavía son muy útiles a todos nosotros. ¿Verdad, maestro? Pienso que no es justo decir de reinsertarlos porque son personas activas y son personas que permanentemente nos están dando muestras de su vitalidad, de su energía y de sus condiciones aún latentes.